Big Data o Big Data es un término muy de moda hoy en día y lo estamos escuchando constantemente los medios, tanto en prensa escrita como en otro tipo de medios. Por un lado nos podemos referir tanto a la infraestructura como a la tecnología que nos permite almacenar los datos y analizarlos, pero también nos referimos al proceso de toma de decisiones con el cual por medio de estos datos las empresas son capaces de tomar decisiones mucho más objetivas y que les aportan un valor de negocio diferencial. Se trata de una mera tendencia porque está cambiando la forma radical en la cual se toman decisiones en el día a día de las grandes compañías y que permiten tomar decisiones mucho más rápido y de una forma mucho más objetiva. El impacto del Big Data en el negocio de las empresas puede verse desde dos puntos de vista distintos. Por un lado puede verse desde una mejora en los ingresos de las empresas o también puede verse en una optimización o una reducción de los gastos de las empresas. Los beneficios de las empresas al final es la diferencia entre los ingresos y los gastos. Si nosotros podemos mejorar los ingresos gracias a que el Big Data te permite conocer mejor al cliente y te permite ofrecerle productos que realmente tu cliente está demandando, obtendrás una mejora en los ingresos. Pero además si esta mejora en los ingresos viene acompañada de una optimización de los gastos, entonces el Big Data también acompañando a esa optimización y haciendo que las empresas puedan ser más eficientes, al final conseguimos maximizar la ecuación y conseguimos obtener esta ventaja competitiva. A la hora de diseñar una estrategia de Big Data es muy importante empezar en primer lugar viendo los data assets o la información de que una empresa dispone. Una vez que sabemos de qué información disponemos es necesario ver si hubiera algún otro tipo de información la cual no estamos almacenando y fuera de vital importancia para el negocio o nos pudiera aportar un valor. Una vez que ya hemos visto la información de la que disponemos, esto podría verse como los ingredientes que una empresa tiene. El siguiente paso sería con estos ingredientes ser capaz de construir unos buenos platos. Una vez que combinamos estos datos lo que tendríamos que hacer es buscar aquellas áreas que mayor valor aporten a una empresa y mejorar esas áreas o esos casos de uso con los datos que han sido previamente recolectados, previamente analizados y que nos permiten obtener unas mejores decisiones.